Colombia quiere que Venezuela responda. La semana pasada el país entregó una nota de protesta por fijar los límites marítimos entre ambos países en un área de disputa. Lo que quiero reiterar al gobierno bolivariano de Venezuela es que estamos esperando la respuesta de la nota de protesta que hemos hecho llegar al gobierno venezolano, en donde pedimos el cambio de las coordenadas y la rectificación del decreto. La canciller hizo estas declaraciones este martes en La Habana después de que Venezuela dijera estar dispuesta a discutir con su vecino el diferendo marítimo que mantienen en el Caribe. Tenemos toda la disposición de que las comisiones negociadoras que se han nombrado desde el año 1990 para tratar este tema de los límites entre Colombia y Venezuela retomen su trabajo. La comisión no sesiona desde el año 2007.